Así que, vamos a enfrentarnos al Bayern Después de enfrentarnos al Atlético ahora, ¿no? Jugaremos contra el Bayern y espero que ganemos Y no voy a hacer rotaciones en ese partido, ¿eh? A no ser que haya jugadores muy cansados Pero... Si no hay jugadores muy cansados Haremos... Iremos con todo, iremos con todo Bueno, os estoy poniendo ya la predicción Para el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid La predicción es el partido de vuelta No es de... No es de la eliminatoria La eliminatoria con el 0-4 de la ida Está más que resuelta Sí, el equipo está atravesando un gran momento, de hecho De hecho, vámonos al calendario un segundo Porque hoy no han sido todo... No, hoy no han sido todo victorias Quitando la de Chelsea El resto sí, ¿no? El resto sí, tío Ojo, es que en este año 2023 Pleno de victorias en enero Pleno de victorias en febrero Pleno de victorias en marzo Bueno, todos los partidos ganaron menos uno en abril Y además fue el partido de vuelta en una eliminatoria ya resuelta Es que hemos perdido un partido en 2023 Y fue el partido de vuelta contra el Chelsea Como digo, en una eliminatoria Ya resuelta Los números son increíbles Son increíbles Estamos a punto de hacer el triplete Puntito, tío Puntito de hacer el triplete ¿Qué va a cansancio? Pues hombre, a ver Davis Valverde los veo cansados Pero claro ¿Los voy a quitar para el partido Previo a la final de la Champions? Pues no, no los voy a quitar Si los quito, los quito contra el Bayern No, ahora Incluso puede que ni siquiera los quito contra el Bayern Porque después del Bayern ya Viene una semana de descanso Hasta el siguiente de liga No voy a tocar nada, chicos No voy a tocar nada RB Leipz y Atlético de Madrid 0-4 en la ida Este partido es un trámite El Atlético no me he fijado en el once Sale con lo mismo Con lo mismo que en el partido de ida ¿Qué dijiste del trato que te propuse arriba? ¿Qué trato? ¿Cuál es el trato? Recuérdemelo por favor Recuérdemelo por favor Bueno, juega el Atlético Recupera a Gravenberg A ver, a ver ¿Qué es ese balón? ¿Tren? Uy, iba a entrar a enseñar a jugar a mis jugadores Pero no le va a hacer falta Davies, Davies Centro para MAP Salgo Black Joder, Black Todo lo que no ha salvado en la ida Lo ha salvado en esta jugada Que era clarísimo de gol Pero clarísima, clarísima Pues nada Iba a entrar yo a enseñar a mis jugadores Y no, no Parece que recuperan la La cabeza Tren Sancho de nuevo Tren Sancho Tren Sancho con Mbappé Mbappé deja para Tren Filtra para Mbappé Otra vez Salva O Black O Black A ver O Black Me da igual que tengas el día hoy Te metí cuatro caídas Pero tampoco te vayas a poner aquí Pesadísimo ahora A salvarlas todas Porque Porque no Vez Se la pierde No, no No, no Yo quiero verlos sufrir Yo tengo ganas de revancha Y esa revancha Nos la cobramos en la ida Con el 0-4 Pero si aquí les podemos meter tres más Les vamos a meter tres más Quiero ver sufrir a este Atlético Este Atlético que la pasada temporada Me dejó fuera en octavos Por un gol fuera de tiempo que marcaron Y fuera de juego, tío Ah, vale Si ganas triplete Digo cuántos Spectre Coins tengo Perfecto Me parece un buen trato Estamos cerca, eh Estamos cerca Ya somos campeones de Liga Estamos en la final de la Copa Y estamos a punto de meternos en la final de la Champions A no ser que el Atlético me marque cinco goles Cosa que no va a ocurrir Final de la Champions Que además era contra el City Que lo tenía prácticamente hecho contra la Juve Después del partido de ida Así que, bueno, pues Final de la Copa contra el Borussia Dortmund Oye, ¿por qué no paramos de regalar el balón? ¿Alguien me lo explica? Bueno, no sé si alguien me lo explica Voy a entrar a recuperar ese balón Voy a dar dos, tres pases Y a ver si con eso mis jugadores empiezan a Hacerlo un poco mejor No es difícil No es difícil porque han hecho unas cosas más raras A ver va ese balón para Trent Y Trent que la pierde Frente al Lodi Este partido Me está recordando este partido Al del Chelsea, eh De vuelta Pero completamente me está recordando Uh, que salvada Ah, no, no Ha tirado fuera Les había salvado de una luma Pues lo dicho Me está recordando este Al partido de vuelta contra el Chelsea Goleamos en la ida Y en la vuelta Pues Se duerme Félix con tres Malombra Vinicius Vinicius que se la regala Mbappé Y ahí está el primer gol del partido Bueno, ya no es igual que el del Chelsea Porque contra el Chelsea Perdimos 1-0 Muy bien, tío Muy bien Muy bien, tío Muy bien Muy bien Pues nada Pues a esperar a que pase el tiempo A ver si ahora paramos Y hacemos algún cambio Podría ser Y iba a entrar Porque pensaba que iba a tirarla afuera Pero ya veo que no Bueno, da igual Aprovecho para hacer los cambios Cucurilla por un lado Cucurilla por otro Y voy a sacar creo A Joao Félix Y con eso chicos Pues nada Descansarán un poco los titulares Es que ahora partido contra el Bayern En el que ya no nos jugamos Nada más que Que el honor Nos jugamos el honor Y el hecho de Haber ganado A todos los equipos de la liga Porque en este momento Hemos ganado Todos los equipos de la liga Menos Al Bayern Y ya si ganamos al Bayern Pues igual en la última Saco a los suplentes Saco algún reserva Quizá también Para despedir la temporada Liguera Ahí va Sancho Jugando con Delic Balón para Pomecano Pierde el balón Pomecano Me da igual Me da igual Lo que me importa Es que el Atlético no me marque Me gustaría que el Atlético No marcase ningún gol Y de momento Lo estamos consiguiendo 5-0 global Que duela Que duela Ese 5-0 global Vean que somos superiores Y que lo del año pasado Fue suerte Fue suerte Va a ganar con Gukureya El disparo ahí Que saca Xiano Black Va a poner la Sancho Nadie llega al remate Recoge el balón en Mbappé Mbappé Uy Uy Vinicius Casi recibe Que viene el Eidel X ¿Otra quién? Ah yo Félix Supongo que decías Bueno ganamos Vamos a lanzar el Atlético de Madrid No voy a gritar aquí demasiado ya Porque Es que después del partido de ida Lo raro que Que hubiese ganado el Atlético ¿No? Nos metemos Chicos En la final de la Champions Es que es increíble tío Hemos pasado Dos temporadas cayendo en octavos A meternos en la final de la Champions Tío Y a poder ser campeones Tío Es increíble Es maravilloso Vamos a avanzar esta serie Contra el Bayern de Múnich El City es el otro finalista Me lo esperaba Después del resultado de la ida Y nos queda esto por acabar Cuatro partidos Bayern, Hoffenheim, Dortmund Y Manchester City al final Dije al comienzo del directo Oye es que pueden ser 18 partidos Van a ser 18 partidos Van a ser 18 partidos Hemos llegado a las dos finales Y van a ser 18 partidos Ahora mismo la oferta de excesión Por Frank y por No me interesa ¿No se da cuenta al juego De que no me interesa una mierda eso? ¿Un PSG te has hecho? Sí, un poco Un poco sí Un poco sí Bueno el Bayern Ahora os pondré Os pongo predicción Porque en estas últimas No estáis participando Si no estáis participando Las predicciones no voy a poneros ¿A qué? El Bayern El equipo está físicamente bien Y quiero ganar al Bayern No lo liéis Vinicius Mbappé Liadla Liadla pero bien Liadla para bien Liadla para marcar goles Para destruir al Bayern El Bayern que juega con Neuer en portería Maele Pau Torres Felipe Digne en defensa Kimi Chigoretska en el medio Línea 3 Nabri Sané Y el Papo Gómez En punta Chiro Inmóvil Mbappé Mbappé Vinicius Es vuestro momento Somos ya campeones Pero destruid al Bayern Tío Destruid al Bayern De Moniz Hay que destruir al Bayern Hay que destruir al Bayern Tío Joder Hay que ganar esta liga Y hay que ganar la liga Ganando al Bayern Ganando al Bayern Y devolviéndoles La de la primera vuelta ¿Eh? Que nos pegaron Un buen veneo Nos pegaron un buen veneo Ahora es el momento De cobrarnos la venganza Contra el Bayern Bueno, ya nos cobrábamos Un poco la venganza En la copa Pero más venganza Más venganza Después de ser campeones Más venganza ahora Venganza en liga Vinicius con 3 Gol de 3 Minuto 5 de partida Venga, hasta luego Bayer de Boric Ja, ja Qué bien, tío Qué bien Joder Qué bien Joder Mejor forma de comenzar esto Gol a los 6 minutos Tres no les han den a mal A ver No sé si va a ir goleada Pero Me conformo con un Bay Victoria Y para eso A ver Está bien el gol Pero hay que mantener El resultado Ah Pasé a lo largo Ese balón para Davies Tiene buena pinta Buena pinta esto Uff Se ha perdido La camaminga Es peligrosa Es muy peligrosa Ojo a la contra del Bayer Bien recuperado Bellingham Perfecto Uy, 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 la presión Davies Davies, ojo como me sentía en Mbappé Quería dejarla para Valverde, no ha llegado el pase Se queda corto Y recupera el Bayern Se la ha llevado a Inmobile, no sé cómo No era Inmobile, era Goretzka De que sea, no sé cómo se la ha llevado Gnabry Bien cortado a Bellingham, joder, tío, que bien defensivamente Mbappé con Vinicius Vinicius Uy, Vinicius Uy, Vinicius, cómo se la estaba liando a Pau Torres Uy, qué error Qué error, creo que Goretzka Sacando ese balón Y a punto de marcar Davies Fue la 30 ahora Con Sancho Sancho, otro córner que vamos a tener Va por él a Sancho Saque de puerta Ha tocado Vinicius, parece Ya casi 40 de la primera parte Estamos ganando al Bayern Y estamos siendo mejores que el Bayern Eso también es importante Ojo esa Llega Sancho para cortarla Perfecto Don Oruma, no No lo vayas a tirar fuera Que te estoy viendo venir No lo vayas a tirar fuera Mira Te giras No es tan difícil Te giras Y la sacas aquí ¿Ves? No es tan difícil No es tan difícil, eh, Don Oruma No es tan difícil Vale, pues acaba la primera parte Lo tenemos con ese gol de 30 Alessandra No es el minuto 6 de partido Pero yo quiero más, eh He dicho que me conformaba con la victoria Pero, hombre, un golito más Un golito más Podría caer, ¿no? Un golito más Para destruir ya al Bayern Estaría bien Comprado a Vini Parece que ha sido falta Vamos a ver esa Buena recuperación de Cavavinga Ese balón no va a llegar a la de Lig De paseo largo A ver si jugamos con más calma Sin perder esos balones Fuera de juego de Davis A ver si aceptamos los pases Nos dejamos de meter fuera de juego Y... Tener tonterías, por favor Buena recuperación de Bellinga Abre tren para Davis Davis que va solo Davis va solo Va solo ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Tirar está claro que no No sé si lo ha querido pasar Pero lo que haya intentado Mala idea ha sido Creo que ni siquiera voy a hacer cambios En este partido, eh Vamos con los nuestros hasta el final Cavavinga había recuperado ese balón He evitado que saliese fuera Y al final ha perdido No ha salido bien eso, eh Cavavinga Oiga ese balón el Bayern Minuto 72 de partido El Bayern Que realmente no ha tenido Ninguna clara No Pero que puede tenerle Marcar, eh Espero que no lo haga Uy, uy, uy Ese centro Don Aroma Baytriplete Bueno, a ver Baytriplete no ha cambiado nada Del final del partido anterior A este Que la liga que estaba ya ganada Baytriplete podremos decirlo Cuando Ganemos la copa Bueno, ahí podremos decir Baytriplete Y Baytriplete cuando estemos En la final de la Champions Y estemos ganando Al City Cinco para el final Cinco para el final Y vamos a conseguir ganar al Bayern Yo quería ganar al Bayern Yo no quería ganar una liga Perdiendo los partidos contra el Bayern O O perdiendo y empatando al otro Yo quería ganar al Bayern de Múnich Ya era imposible ganar las dos Pero al menos uno Y ahí está Con esa victoria chicos Por 1-0 Ganamos al Bayern de Múnich Si había alguna duda La despejamos ahora con esa victoria Deja al Bayern ya lejísimos Conseguimos ganar al Bayern En esta liga Y nada pues 3 de 3 ligas 3 de 3 ligas en esta serie Compitiendo contra un Bayern Yo no sé si va a llegar a los 90 No, no va a llegar a los 90 puntos Porque al final En este tramo final Se ha ido dejando puntos Al final el Bayern queda 11 Queda lejos Vemos al Bayern a 11 Y pensamos que el Bayern No ha competido en la liga Pero es que el Bayern Sí ha competido en la liga Ha estado compitiendo en la liga Hasta el final Ha estado compitiendo en la liga Hasta el final Que se ha caído ahí Con una derrota Y un empate seguidos Y porque les acabamos de ganar El enfrentamiento directo Pero el Bayern ha estado compitiendo En la liga hasta el final Creo que ha sido la liga Más complicada de todas Y ahí queda Ahí queda ese resultado Es el último partido de liga La liga está ya ganada Quizás es momento De dar a los suplentes Esa última oportunidad Vinicius ha marcado Ya más de 30 goles Quiero que nos podemos permitir El lujo de Que jueguen los suplentes Aquí un ratito Y ya está Simulación rápida Es que simulación rápida La simulación rápida Nos puede llevar a un resultado Que no me gusta Que es básicamente perder La simulación rápida No es tan fácil No es tan fácil La simulación rápida Voy a dejar a Vinicius Voy a dejar a Vinicius Os explico Voy a dejar a Vinicius Porque Copamecano va a jugar Después en el de Copa Así que voy a dejar A Vinicius por ahí Voy a dejar a Vinicius por ahí Jugando Y el resto Voy a convocar a A los reservas Que bueno Algún minuto tendrán Supongo Bueno supongo no Van a tener minutos Porque no voy a convocar A ningún titular Vale así quedaría El once Todos los suplentes Y Vinicius Vinicius bueno Pues si puede hacer Tres goles en este partido Y hacer 34 goles En 34 jornadas de liga Pues sería espectacular Doy a la sub Por una simulación rápida Hoy Ya le he dado No pero tío A ver la simulación rápida Es verdad que a ver Podemos ir directos A la final de Copa Y a la final de Champions Pero tío Es que no quiero perder La racha de Haber ganado todos los partidos De la segunda vuelta Y sabemos perfectamente Que si hago simulación rápida Voy a perder esa racha A ver Podemos hacer una cosa Si al descanso Estamos ganando Simulo rápido Vale si al descanso Estoy ganando Simulo rápido Al cagón no Es que vamos a ver Es que La simulación rápida Es una mierda La simulación rápida No vale para nada Ojo Vinicius Ojo que Vinicius marca uno Vale Vinicius llevaba 31 goles Con ese son 32 Si Vinicius marca Dos goles más Habrá marcado 34 goles En 34 jornadas Aunque no las ha jugado Las 34 Creo que ha jugado 33 Creo que ha jugado Pero Pero ojo Porque podría Podría hacer Unos números De locura Vamos a recuperación Balones a Vinicius Balones a Vinicius He bateado a Almada Con Rodrigo Rodrigo con Vinicius Uy 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 Si llega a sacar El tiro Me da lía Solo si pensáis Que es va a ir cagón Pero no Pero no Hombre No Yo soy Antisimulación rápida Rodrigo La sacó El defensa De Hoffenheim Nadie He rematado al córner Y Vinicius 32 goles en liga 32 goles en liga No se cuanto marco en liga La pasada temporada Pero Pongo que por ahí andaría ¿Cuántos goles habrá hecho en total? Porque son 32 en liga En copa En copa Creo que ha hecho 3 Y eso que ha sido suplente Pero creo que ha hecho 3 goles en copa Y que más En Champions Llevaba 10 en octavos Después le ha metido 3 al Atlético No se que En Champions ahora ha metido 15 goles A lo mejor Uy Salva Joao Félix Marca Vinicius de segundas Marca Vinicius de segundas 33 goles Vinicius Junior En Champions ahora ha marcado 15 goles Lo que hace en un total Ha marcado más de 50 goles Va y rebote Sí, sí Ha marcado rebote Pero Es gol al fin y al cabo Y suma Suma para ese Pichichi Que es escandaloso Vamos a darle rápido Algo rapidito Algo rapidito Algo rapidito Que quiero ver al Vinicius De 34 goles O 35 No sé Los que consigue hacer ahora Ahí va Cucurella Balón para Rodrigo ¿Veremos este año Algún jugador Al nivel de Vinicius? Yo creo que no Yo creo que el Vinicius Del multiverso Ha sido el mejor jugador Que hemos visto En toda la simulación Este año ¿No lo pensáis vosotros? Que el Vinicius Del multiverso Es el mejor que Que hemos visto este año Al otro lado De la portería Y ese despeje Acaba en corner El centro sale De la zona de peligro Su empeño Obtiene recompensa Joao Félix con Vinicius De nuevo Joao Félix El rebote Y el despeje Del Hoffenheim Joao Almada Con Vinicius Vinicius que se va Joao Félix Con Rodrigo Rodrigo Ponla Ahí Rodrigo 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 Que no te enteras Voy a hacer cambios Vamos a hacer cambios Va a salir A Deyemi Voy a sacar a Simon Si voy a sacar a A Deiber Caicedo Y no voy a quitar a Vinicius No voy a quitar a Vinicius Ya lo de Vinicius Es algo personal Es algo personal ¿No? Jacinovich ¿Quién conoce a Jacinovich? Ya lo de Vinicius Es algo personal ¿Cuántos goles lleva? En Liga En Liga Liga lleva 33 En Liga lleva 33 goles Pero Vinicius Con Rodrigo Ese balón No va a llegar Al 28 Que es A Deyemi Quedan 10 minutos Llegará a Vinicius A 34 goles En 34 jornadas Que se disputan En la Bundesliga No sé No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Había pasado algo raro Con Luni De todas formas Vinicius no ha jugado A los 34 partidos Así que seguramente Su media Es de gol por partido Incluso puede con poco más Rodrigo Pierde ese balón Rodrigo Diría que ahora mismo Vinicius lleva 33 goles En 33 partidos jugados En Liga Totales Totales llevará A unos 50 Cuento más No sé cuántos son Pero ya vamos a dejar La cifra La cifra la vamos a ver En cuanto acabemos No ha habido más goles Quería entrar a ver el título Al final Pues no ha entrado La verdad Y se ha acabado La Bundesliga Vamos a ver cómo ha acabado La Bundesliga Aunque no nos interese A la mitad de las personas Que estemos ahora mismo Aquí Pero vamos a ver Cómo ha acabado Esa Bundesliga Con el Bayern segundo El Dortmund tercero No sé quién más Acompañará en la Champions No sé quién habrá Descendido Y aquí lo tenemos Dusseldorf es último Clasificado El Augsburgo también desciende El Colonia jugará El play-out De descenso Puestos europeos Bayern Leverkusen Irá a la Europa League Junto con Borussia Mönchengladbach Y Wolfsburg El Traverlín Se mete en la Champions Junto con el Borussia Dortmund El Bayern Y nosotros con 97 puntos Y hemos estado a punto De llegar a 100 puntos En la Bundesliga Que no es lo mismo Que llegar a 100 puntos En la Liga Española Donde hay 12 puntos Llegar a 100 puntos En la Bundesliga Es una locura Es una locura Pero ahí lo tenemos 97 puntos 90 goles a favor Solo 11 goles En contra Son unos números Escandalosos Y los números Y los números de Vinicius Y todo eso Lo veremos Lo veremos Ahora Ahora después Si lleva 55 más Al final de temporada Me vuelvo loco Y regalo 6 subs Ojo Ojo al reto De Yerides Pues Pues a ver Ponte a contar Ponte a contar Porque son 33 en Liga En Champions Mínimo Llevará 15 Yo creo que mínimo En Champions Lleva 15 Son 48 Más 3 que ha marcado En Copa 51 Después de la Supercopa Supercopa No sé Bueno no sé Va a estar ahí Ahí eh Lo que pasa es 61 Regalo una Por más de esos 61 6 más esas extras Es decir 6 Si son más de 55 Y después Por cada una Superior a 61 Otra más Hombre la verdad que Es un reto Que tiene muy buena pinta Yo creo que va a estar al límite Yo creo que va a estar al límite De llegar Vamos a la rueda de prensa Vamos a la rueda de prensa Y chicos Eh Quiero que os vais a esperar un minuto A que yo vaya A echar una meadita Quiero que vais a esperar un minuto Bueno un minuto no Espero tardar menos Porque es que No voy a aguantar Porque viene ahora este partido Viene el otro Después hacemos siempre Ahí una revisión de las estadísticas Un poco resumen De la serie Así que voy a entrar Vale os dejo aquí Con las alineaciones Os dejo ya Con la predicción puesta Y voy a Voy a echar una meadita Rápida Rápida Vamos al lío ¿No? Por usar un R.B. Leipzig Eh Bueno Pues la final de la copa Eh Final de la copa Mmm A ver La copa es de un pamecano La copa es de un pamecano Vale Por mucho que ahora esté el reto este La copa La copa es la competición De un pamecano Entonces Estaría feo quitar ahora Un pamecano Para poner a Vinicius Para cumplir el reto de Yates Vamos a ser legales Y vamos a hacer las cosas así La predicción La habéis tenido ya Hace unos minutos Vamos al partido El Dormund Al que nos hemos enfrentado Hace un momento Sale con el mismo once Así que no hay mucho más Que analizar Vamos al lío tío Volusia Dormund R.B. Leipzig Final de la D.F.B. Pocal Ya sabéis Como en todas las finales A partir de minutos 70 Si veo que estamos perdiendo Puedo entrar a Igual a resultado Ya está Eso es lo que hay que comentar Goles que yo marqué Jugando No cuentan De cara a la predicción ¿La música se ha parado o qué? ¿La música te has parado? Creo que ha terminado La lista de reproducción De Spotify La había terminado Bueno La pongo de nuevo Para Tren Balón para Davis Davis con Mbappé Mbappé marca primero Ya minutos 7 De partido No es por el fútbol Delante de frente al Borussia Dormund Rival Hombre Rival top Rival top El Dormund Pero que ya ha sido Primera Se lleva Se lleva Golden Mbappé Pues buena forma De comenzar Buena forma De comenzar Ya podéis ir escribiendo Por el chat Baydoulette Porque esta copa Parece que no se nos va a escapar No No tiene pinta Que se nos vaya a escapar La copa La Champions ya veremos Pero la copa No Para Davis Davis Ese centro Lo va a tapar Muy bien Guerreiro Va a salir el Dormund Chicos Se viene Se viene Baydoulette Se viene Baydoulette Ojo Buena Buen corte ahí Va Gravenberg Busca el largo A Trent El pase no era bueno Chicos Se está viniendo Se está viniendo Este final del multiverso Que está siendo increíble Espectacular Que nos vamos a ir A las 3 horas de directo Nos vamos a ir A las malditas 3 horas de directo Con este multiverso Hoy en su último Directo Su último episodio Me da pena Me da pena Que vaya a acabar el multiverso Pero Tienen que aparecer cosas nuevas Serias nuevas Hay que ir renovándose Constantemente El multiverso ha sido Una gran serie Hemos hecho descubrimientos Muy interesantes Como ese Vinicius delantero O como ese Killian en Mbappé En el centro del campo Delico En el centro defensivo Es un descubrimiento Brutal Incluso Davies Que de verdad El día de hoy De Davies Ha sido Es que ha sido Su mejor Su mejor episodio De lejos Lo de Davies Hoy ha sido Ha sido Muy bueno Muy positivo Hoy hemos visto El mejor Davies Después de Casi 3 temporadas El mejor Davies Lo hemos visto hoy No, el último día ¡Suscríbete al canal!